A las ocho de la mañana salía en procesión la imagen de la Virgen de la Fuensanta por las puertas del santuario en el Día de la Natividad de la Virgen. Comenzaba así su itinerario en la plaza del Pocito, donde el día de antes se bendijo y repartió el agua a los asistentes. Calderón de la Barca, Avenida Fuensanta, San Pelagio, Cuesta de la Pólvora y Conquistador, Ordoñez Álvarez, fueron las calles por donde la Virgen pasó acompañada en el cortejo por representantes de las distintas hermandades de la ciudad, así como por el señor obispo y los sacerdotes Manuel Montilla y Rafael Galisteo. Pasadas las diez y cuarto de la mañana regresaba al santuario para comenzar la Santa Misa oficiada por Monseñor Dímetre Fernández y concelebrada por el Cabildo Catedral. Un sentido recuerdo a la memoria de los niños Ruth y José y la petición a la Virgen Santísima por estos pequeños y su familia marcó el inicio de su homilía. Tras agradecer la participación de todos los presentes, el obispo explicó que Córdoba celebra el día 8 el día grande de la fiesta de la Virgen de la Fuensanta y no del Caimán, precisamente porque es Jesucristo el fruto virginal de este vientre santísimo y no el Caimán. Además, don Demetrio indicó que como recoge el Evangelio de este día, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene esta mujer en la vida cristiana como madre de Dios. Desde niños hemos aprendido a mirarla, a rezarla, a tirarle un beso y a decirla guapa, como he visto esta mañana a varios niños en los brazos de sus padres o de sus abuelos, y esa es una preciosa catequesis, cuando el barrio de la Fuensanta se ha ido despertando esta mañana al compás de la música, porque pasa la Virgen y se han asomado los vecinos, además de todos los que íbamos en el cortejo procesional. ¿Qué tiene esta mujer para ser tan singular? Que es la madre de Dios, que fue concebida ella misma purísima y sin pecado. En otro orden de cosas, recordó que en los próximos días, concretamente el 7 de octubre, Córdoba vivirá un acontecimiento muy importante, como es la proclamación del doctorado de San Juan de Ávila, que era acompañado de un año jubilar en Montilla y que coincidirá con la declaración del año de la fe, que comenzará el 12 de octubre.